El gobierno de Juan Guaidó acusó, y esto debe ser primicia mundial, a Cuba de revender el petróleo de Venezuela. Se entero. Pero es que da vergüenza todo lo que tiene que ver con Guaidó, da vergüenza con todo lo que tiene que ver con el interinato. Mira, que a la gente se le olvide, y es un acunto que hay que rescatar una y otra vez para que puedan tener noción del interinato y la realidad. Estamos ya que son 18 meses de este chiste, una cosa así. Jenny, corría febrero, estaba empezando esta ridiculez, y Guaidó escribe preocupado por el legado. ¿Qué pensará la hija de Chávez sobre lo que hace Maduro con el legado de su papá? Y ese mismo fin de semana, uno de los enviados de Guaidó, un diputado, va y se mete en un bar de mala muerte, los drogan y muere un primo de él, y todavía alguien sigue valorando como positivo algo del guiado y su entorno. Todos están señalados de corrupción por todos lados. Ellos mismos viven sacando, volteándose, no, este ya no está conmigo, este ya no es de mi partido, este no está, este dejó de ser. Y el país sigue todavía valorando sectores como positivo, y díganme los que se ponen a darle consejo. No, es prudente que el presidente Guaidó haga ridículos. Si algo importa, si algo es necesario, es que el desgaste se haga realidad. Para, si ya se desconoció al chavismo como gobierno, no hay que impedir que esta estructura del guiado y todo este chiste, haga lo imposible por terminar de reinstitucionalizarlo internacionalmente. Eso hay que impedirlo. Entonces, esa cosa, ese chiste, tiene que terminarse de desgastar para que vuelva a estar el gobierno, el chavismo, haciendo boxeo de sombra. Boxeo de sombra es otra cosa, pero cuando tienes ahí un sparring... Mira, Jenny, cuando el país quiera terminar de comprender lo útil que le ha sido la oposición al gobierno, yo creo que, lamentablemente, será muy tarde. Por eso es que siempre, siempre espero que la avalancha que haga posible el cambio, no espere porque el país en pleno lo entienda. Lo que se necesita es que una masa crítica deje de comportarse como veleta y aprenda a entender lo que vale Venezuela.